Por séptimo año consecutivo los generaleños participaron de la carrera de Rivas, un evento que busca formar una cultura de ejercicio en la población. Para este año se contó con más de 170 atletas, muchos llegaron con familias completas aprovechando el Día del Padre para compartir. Como usted lo dice, gracias a Dios primero y luego a todas las personas porque atendieron la convocatoria, que se les hace ya desde hace 7 años, de venir a una comunidad rural a apoyar, haciendo algo importante como lo que es el deporte, en lo que es la competitiva, contentos como siempre en todas las categorías, hombres, mujeres y todas las veteranos y élites, excelente competencia, gente de mucho nivel y una vez más también súper contentos, ya que ese gran objetivo que tenemos, el segundo que es un estilo de vida saludable, se cumple con este montón, más de 170, 180 de niños y niñas y familias enteras en lo que es la recreativa, estamos muy contentos. En la organización dicen estar satisfechos con la respuesta de los atletas, lo obtenido es para beneficio de la parroquia y de la comunidad. Nos deja un sabor muy agradable, muy dulce, porque trabajamos muy duro, aquí toda la organización, con la comisión de la carrera atlética arriba, todas las personas que organizamos lo hacemos totalmente sin funes de lucro, apoyando solo para tener fondos para todo lo que es la parroquia, entonces nos sentimos muy contentos de saber que personas de tanto nivel vienen y nos apoyan y confían en nuestro trabajo, entonces contentísimos para seguir dando todo en bien de una comunidad. A nivel competitivo en la rama femenina, la ganadora fue la atleta Marisol Matarrita. Bajo el patrocinio de Televisora del Sur Canal 14, La Brumosa acumula ya varios triunfos consecutivos en las competencias que se desarrollan en el sur. Bueno, gracias a Dios, como siempre Dios los permitió venir a Cicira, participar, terminamos bien, es un terreno muy duro, no es terreno más duro para mí, en el caso mío muy duro, pero gracias a Dios se logró terminar, pienso que con buen tiempo, pensé que iba a ser un poquito más, pero se hizo buen tiempo, gracias a Dios. Bueno, le favorece mucho para el Cilón, a usted, para las competencias. Sí, claro que sí, francamente me gusta como para agarrar también como entrenamiento, para mí es parte del entrenamiento, donde yo entreno, bueno, entreno prácticamente solo a este asfalto, esta me gusta porque también se va acostumbrando un poco a las piernas, a todo tipo de terreno. En masculino el cierre lo protagonizaron Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano. Al final la victoria fue para Fallas con un crono de 36 minutos y 8 segundos. Serrano, por su parte, detuvo el crono en 36 minutos con 32 segundos. Y gracias a Dios hoy se me cumplió, venía por el récord, fue muy poco, 4 segundos, pero al nivel como se corre aquí, 4 segundos es mucho para poderlo bajar, muy duro. Gracias a Dios las últimas 4 ediciones las he ganado, el año pasado bajé el récord y este año también. Me sentí muy bien en lo que fue el descenso, me costó un poquito el ascenso, mantener el ritmo a la par que venía Abraham Serrano del mismo equipo y sabíamos que algunos de los dos teníamos que cerrar más fuerte y se me dio para poder sacarle la diferencia en el descenso. Y bueno, sí, 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 es un duelo que se ha venido dando ya desde hace tiempos, ahora que somos compañeros de equipo, somos grandes amigos, pero en las carreras somos rivales y pues corremos a muerte, como quien dice. Sí, siempre tratamos de dar lo mejor en los piques, en cada carrera, pues ahí Juan Ramón tiene más años de correr y mucha experiencia, él es muy fuerte bajando y ahí es donde hace la diferencia, entonces de no felicitarlo a él por el excelente triunfo y ahí estamos trabajando. Con este triunfo Juan Ramón Falla se consolida como el que más veces ha ganado la competencia en Rivas, con un total de cuatro ocasiones.